Sola la sola Caminito de luna, caminito, caminito de luna, caminito Había un camino de luna sobre el río adormecido Y mi vida estaba triste sin esperanza ninguna Y la barca del recuerdo añorando su cariño Quería irse a buscarla por los montes del olvido Por el camino de luna sobre el río adormecido Venga amor, venga amor, amorcito consentido Por el camino de luna sobre el río adormecido Por el camino de luna sobre el río adormecido Caminito de luna, caminito, caminito Caminito de luna, caminito Caminito de luna, caminito La tambora está muy triste pues ya no repiquetea El millo ya no relincha como potro enfurecido El guache no chiquichea pues tiene el vientre oprimido Y todos eran muy triste por el camino de luna Por el camino de luna sobre el río adormecido Venga amor, venga amor, amorcito consentido Por el camino de luna sobre el río adormecido Por el camino de luna sobre el río adormecido Caminito de luna, caminito Caminito, caminito de luna Caminito, Caminito de Luna